¿De qué estás hablando, perro? Ya basta de mentiras, Esteban. Ustedes son muy ingenuos. No saben de lo que fue capaz Lorena. Lo que sabemos es de lo que eres capaz tú. Y no te queremos volver a ver nunca más en la vida. ¡Lárgate! ¡Fuera! ¿Sabes qué? Eso es imposible. Por Nicolás siempre voy a estar unido a ustedes. Pues, se ha hablado mucho de ti. No creas todo lo que escuchas. Lorena iba a regresar de México. Y lo iba a hacer con la niña porque no estaba embarazada. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué quiere? Advertirte de la vega. Si hablas con Samantha y Willy, yo voy a perder. Pero tú, tú vas a perder mucho más. Es una decisión tomada. Es una pena que Nicolás tenga que pagar por las consecuencias de un padre adoptivo que habla de más. Si cuentas la verdad de Clara, tu hijo, tu querido Nicolás, va a morir. Y no me daría tanta pena tener que estar en su funeral. Piénsalo. Y antes que me digas que es mi nieto, quiero que sepas una cosa. Tu hijo me vale un cacahuate. Apenas lo conozco. Y te estoy hablando muy, pero muy en serio. Y tú lo sabes. Habla de una vez. ¡Habla! Habla. ¿Qué sabes de Fabiola? Que hoy mismo la dan de alta y la trasladan a otro estado. Con protección de máxima seguridad. ¿Eso quiere decir que está fuera de peligro? Así es. ¡Qué buena noticia, eh! ¿Y a dónde la llevan? No lo sé. ¡Dime a dónde, ya! Te lo juro que no lo sé. Donde quiera que vaya. Yo no te voy a mentir. Gustavo, tú sabes muy bien que te aprecio. Pero si no me dices dónde está, te juro que voy a perder el control. Es que no lo sé, te lo juro. No lo sé. Donde quiera que esté. Yo no te voy a mentir. No lo sé. No me obligues a tomar una actitud drástica. No, 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 no. ¿No te das cuenta que está siendo sincero contigo? Perdón, muchachos, perdón. Lo que pasa es que todo se me salió de las manos. Lo siento, de verdad. La que quiere todo contigo. La que te extraña. La que te desea. La que te necesita. Yo que viví tanto tiempo sin necesitar a nadie. Que me creía fuerte, independiente, indominable. Me doy cuenta de que no hay debilidad más grande que el amor. Y que unos ojos oscuros como la noche que te miran y te parten la vida en dos. Antes y después. De ti, Miguel. Todo es antes y después de ti. Conocer a esa mujer que me llegue de verdad al corazón y sentir esa pasión si el destino hoy nos viene a rescatar para volver al mar. ¿Hola? ¿Muertos? Lorena no desechó el material genético de ustedes. Ella lo utilizó. Eso no es verdad. Porque tú mismo lo dijiste, imbécil. Ya no mientas más, Esteban, y lárgate de aquí. Lorena inseminó a una o más mujeres. Eso no es verdad, fuera. Bueno, crean lo que quieran, pero es así. ¿Tienes pruebas? No, no tengo pruebas. Son datos que pude recabar en la clínica, pero... Pero no hay nada documentado. ¡Eso es mentira! ¡No seas tan imbécil! ¡Lo único que quieres es ponernos mal con Sammy! Mira, sé que me equivoqué mucho en nombre de este amor que te tengo. Tú y mi colapso son lo más importante para mí. No lo escuché, mi amor. Cállate. Fuera. Lárgate. ¡Lárgate! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Por qué todo el mundo se empeña en hacernos daño, Willy? Escúchame, Navarro. Tú y yo... cuando estamos juntos. Somos indestructibles, mi amor. ¿Y por qué hiciste tanto? Dime, mamá, ¿qué pasa? ¿Cómo? Sí, 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 sí. Estoy con Sammy. Nosotros ya, ya, ya nos vamos para allá, pero cálmate. ¿Qué pasó ahora, Willy? Mataron al papá de Jessica. ¿Encontraste algo, Beatriz? No, no parece, señora. Estaba buscando un juguete de Juan Cruz, ¿eh? Sí. Sí, sí, es que Violeta me dijo que era su preferido y que estaba por aquí, pero no lo encontró. No eres tú quien tiene que dar explicaciones. Entonces, soy yo. No, 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 no. Tú no tienes nada que explicarme. ¡No me toques! Necesito que sepas que entre Laura y yo no hay nada. Que a pesar de todo, yo te sigo queriendo. Pues yo no. No, no, no. No quiero hacerte más daño. No puedo negar que me duele no estar contigo. Estoy terriblemente arrepentido por todo lo que pasó. Pues a mí me dolió más que a ti. Me cambió la vida y los sentimientos. Nunca me vas a perdonar. Estamos tratando de localizar a tu mamá, pero lamentablemente no es nada fácil de ubicar. Se puede quedar con nosotros hasta que la madre aparezca, ¿verdad? Lamentablemente no. Un juez de menores está haciendo cargo del caso. ¿Un juez de menores? Sí. Él es el que va a decidir dónde se queda Jessica hasta que aparezca su mamá. Y lo más probable es que sea en un instituto para menores. Pero eso no es justo. Nosotros la podemos cuidar muy bien. Por favor, ¿nos podría ayudar? Por favor, mi papá se murió. Y a mi mamá nunca le importé. Mi conocimiento a mi familia es todo lo que tengo. Por favor, no nos separen. Me lo suplico. ¿Así que te vas a casar con mi papá? Joven y bonita. No podría ser de otra manera. Papá, no me mires así. Yo soy muy feliz por ti. ¿Sabes qué? Mi papi está muy solo. Y necesita que lo cuiden. Que se preocupen por él. Yo lo voy a cuidar. ¿Qué? Yo lo voy a cuidar. Ah, sí. Sí. Te miro a los ojos y veo que eres una mujer honesta. Transparente, la mujer ideal para mi papito. Bueno. Se nos va a hacer tarde. ¿Nos vamos? Adiós. Creo que le caíste bien. ¿Qué es esto, papá? ¿Un circo? ¿Qué buscas casándote con ella? ¿Qué mal concepto tienes de tu padre? Ya lo sabrás a su debido tiempo. ¿En serio? Te conozco muy bien y sé que te puso muy nervioso esa llamada. Alguien se atreve a desafiar al gran Bernardo del Castillo. El que se atreve, las paga. ¿Todo bien? Ya me devolvieron la merca, ¿no? ¿Amigos? No, también. Víctor murió. Lo mataron. También a mi socio, Johnny. Tuviste suerte, ¿no? O... ¿Los mataste tú? Yo no soy una...